Vas, 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 ¿pero de qué lado? Al parecer todo fue una aventura y acabó. ¿No sabes? ¿No sabes? Yo como que dirijo, ¿verdad? Mételo ahí, güey, chúbelo, güey. A ver, háblenle aquí, pues, se lo digo. ¿No sabes? La neta yo, güey. ¿No sabes? ¿No sabes? No. No, no, cambió la llanta, güey. Sí, güey. ¿Te la cambio? Mira, ve. La cambie la llanta, güey. Se la cambia, güey. Voy, la quedó a diez minutos. Si no, la cambie la llanta. Güey, ¿por qué es la mitad? Es de, a ver, a ver la pierna ahí. al parecer todo fue una aventura y acabaron y eso que nada más nos dieron respeto adiós El que no conté por cuantos. Ese no cuenta. Ya me sigue con su grabación. Más rápido que los pips, ¿eh? No se hubieran pedido las pips. Edgar, ¿a qué piensas de la experiencia? Si eres mamada. Si eres hijo de ese piché bachizote que es. ¡Deja de tu tijudas! ¡No, no, no! ¡Deja de tu tijudas! Te asustí un trofe. ¡Déjate! Te digo a mi papá, ¿no? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que me llame la cariña! ¡Puede! 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 ¡Puede!